En principio, para nosotros es una oportunidad de poder compartir las experiencias de los migrantes, de los refugiados, de las familias víctimas de trata y tráfico, con los seminaristas de cuarto año, ya que ellos más adelante serán los futuros sacerdotes y quienes un poco tienen que conocer, digamos, si van a una parroquia o algún servicio social que hagan, debemos poder identificar en el camino a este tipo de población y acompañarles, orientarles, asesorarles. Creo que hoy lo que estamos haciendo es un curso rápido de formación sobre el tema, cómo acoger al migrante, cómo acompañar a esta población, cómo ayudarlos a estas personas, cómo caminar juntos con ellos, ponerse en el lugar del migrante, que a veces cuesta mucho, mucho sacrificio, pero vale la pena esta experiencia, porque para eso estamos, la iglesia estamos para acompañar, para caminar con los hermanos migrantes.